es lo que no se ve pero que existe es la permanencia de un estado que no es parte de nosotros pero que no tiene inmanencia o sea, es inmanente tiene el ojo votado es otro elemento impresionante no la vista normal y regular que tenemos todos, sino una vista distorsionada o viendo lo que no podemos ver regularmente es decir, lo que tiene que seguir esto habla un poco de la esta idea es el recuadro oscuro un paradigma es un modelo que hacemos sensuado de la realidad y esta realidad nos genera una seguridad en cuanto a como vivir como somos como relacionarme con las personas de toda mi realidad pero cuando salimos de esos paradigmas descubrimos que los paradigmas son límites también o sea, si yo me entiendo muy bien yo me entiendo en mi realidad pero me limito por esta descripción de la realidad en el momento en que esta descripción de la realidad se rompe entonces pasa que estamos viendo aquí con el origen la vista la concepción de la tradición de la realidad se transforma totalmente y no se alcanza por medios materiales o sea, no toda la realidad es exigencia solamente física y material sino que transciende a lo material ya de entrada verlos salir de esa parte nos está diciendo que obviamente va más allá de estos límites y este paradigma del que hablabas hay otros dos elementos iconográficos ahí que son muy importantes uno de ellos es esa oreja me preguntaron hace un par de clases que significa la oreja en forma de mano ya les dije que les voy a dedicar un espacio a eso la cosa es más simple que significa la mano en la cabeza la mano puede estar sobre la boca o puede estar en los ojos como en el caso del huevo de cierto huevo que tiene en vez de ojos dos manos con ojos a su vez o puede estar en el huevo en el caso asociado haciendo chorros de sangre eso representa chorros de sangre o sacrificio está lacerada está pulsada ¿qué representa la mano y el rostro? ¿qué representa el rostro? ¿qué representa la mano? eso podemos decodificarlo más fácilmente el rostro ¿qué es la identidad? la identidad y la mano acción pero tiene todo un contenido todavía más profundo en Anáhuac la mano también le da nombre a los representantes de la gestión del fumado la mano o huevo de mano son dos formas de decir y las dos formas aludian a la mano mano grande y mano fuerte ahora la mano también representa el retorno de hecho la mano sobre el rostro por ejemplo si es así representa el cero o el momento inicial de todos los hijos y si es así representa el completamiento o cero por lo tanto le da característica Manquil-Sochitl ¿ves? Manquil Manquil es la mano este Manquil-Sochitl cinco florecimientos quinto completamiento el cinco estaba asociado con el completamiento de la cosa porque ocupa la posición central el cinco no es simplemente una serie de cinco implica una estructura con el cuatro todavía no tiene cero pero con el cinco ya tienes una estructura y un centro y en ese centro es donde se pueden manifestar entonces los aspectos superiores o verticales que son relacionados con el movimiento de las cosas lo horizontal representa la forma por eso es el cuadro lo estático la forma pero las formas son inertes y no cambian no se transforman unas en otras a menos que haya un punto central que pueda convertirse en una forma en otro ese es el punto del tiempo el espacio desarrolla en el tiempo ahora este el otro elemento icónico que está relacionado con esta oreja es el rollo que tiene la mano es un rollo de papel donde describe pues que describe su vida ese rollo representa la recapitulación estamos viendo entonces por un lado una secuencia de eventos relacionados con un rollo rollo que aparece en ese código que se va a ir a veces no se si te acuerdas incluyendo hay una escena donde se ve el nahuatl que sale por arriba de forma de manejadito y tiene el rollo en la mano rollo significa hilo continuidad es decir lo que empata desde un punto hasta el otro es decir si hay una muerte hay una transformación hay una disolución prácticamente absoluta pero hay algo que no desaparece es esa secuencia esa continuidad de que en una religión materialista podríamos decir la continuidad del yo por lo tanto hay reencarnación o resurrección literal o todo lo que tú quieras en una concesión espiritual o energética como la que había en agua es la continuidad de la conciencia en absoluto no la conciencia matizada por el yo la conciencia se mantiene en todo el proceso ¿por qué? porque digo bueno si reducimos la cantidad de energía de un elemento llegamos a un nivel cuántico menos no puede haber menos no existe por lo tanto en ese nivel cuántico hay algo irreductible y ese nivel cuántico es el movimiento del rector si ustedes quieren así menos no existe por lo tanto hay una semilla del movimiento del universo ¿y qué cosa es la conciencia? la conciencia es el movimiento así de sencillo es movimiento darse cuenta de ese movimiento no es interesante darse cuenta de la conciencia y ese es el rollo de la vida que lleva este señor él está tratando esa figura que está siendo enterrada está tratando de hacer algo milagroso y es mantener un sentido de ser ahí donde se supone que no hay ningún sentido de ser y esto es a lo que nos lleva a la cuestión de vida y muerte en la humanidad ¿es posible mantener el sentido de ser después de morir? ¿es posible? definitivamente definitivamente absolutamente seguro que sí ¿es posible? el asunto de intentar el asunto de intentar cada uno de nosotros estamos en la mano no hay una célula célula que le llamamos fuera la misma desde el principio todas han muerto y han resucitado incluso las células nerviosas todas han muerto y han resucitado y además está poco tiempo así es y aquello que es más digamos menos sujeto a cambio de nosotros incluso cambia sus elementos sus moléculas sus partículas todo está siendo sustituido en todo momento no hay nada en este cuerpo que fue lo mismo hace 7 años y si de repente se mantiene el sentido del tercero entonces cuando te das cuenta de que tu verdadera existencia está en esa continuidad y no en los incidentes aparentes de la vejilla está haciendo un cambio mortal un salto mortal del pensamiento si el pensamiento estaba en un salto resulta que ya no es lo de siempre yo me identificaba por los incidentes de vigilia no ahora me identifico por el solo hecho de percibir y en ese caso le estoy dando de baja palabras como vigilia y sueño pero también a palabras como vida y muerte ese rollo y esa mano nos dicen que se puede anular la diferencia entre vida y muerte no por ignorarla o no por no prestarle atención sino por su brimarla hay algo en común entre la vida y la muerte la muerte es cambio la vida es cambio y uno puede ir mucho más allá de esa idea biológica de la vida de decir bueno soy un cuerpo que vive y después tengo una mente y después tengo un ego no, no sabes que ante todo soy un ser perceptor en ese caso cuando te descubres percibiendo en un sueño tú te das cuenta que ese sueño es tan real como partir vigilia y puesto que el sueño no es más que una probadita de la muerte aprendes a vivir en la muerte es decir la muerte es la muerte que se puede experimentar sí también es interesante en ese ir más allá y también podemos atención en cuántas manos tiene la representación les puedo contar una, dos, tres cuatro y hay un pie y el otro ¿dónde está? sí también y está en ese otro plano sí son las cuatro manos de Guatlico ¿se acuerdan? sí este es bien interesante la relación numérica que tiene la imagen de hecho en Anáhuac se llegó a codificar muy bien esta doctrina pero hay que tener en cuenta que de nada vale aprenderse los detalles creer en ellos que lo que importa finalmente es vivirlos y este tipo de las cosas son propuestas con eso hay una idea que me repite mucho de esta imagen además del aspecto iconográfico sobre todo en el costo crónico la definición de la personalidad porque se dice hablando de los desgracismos que comentabas al principio una persona es rosso y corazón ¿no? hablando sobre lo que es externo y sobre lo que es interno lo que tú comentabas somos un nudo de percepción el nudo de percepción externo que finalmente somos movimiento y el movimiento es el movimiento durante la vida es el corazón porque mientras no debes negativ se expresa de no dejan seguir sintiendo y esto conforma a la persona tanto lo que es interno como lo que es espiritual y no nada más lo que es lo espiritual que en otras culturas es lo único que importa y lo que vale tienes que sacrificar tu cuerpo con pos de una entre comillas espiritualidad sana de hecho Mauricio vale la pena retocar esa palabra espiritualidad o lo espiritual el espíritu no hay nada más espiritual que el cuerpo no hay nada más espiritual que la reproducción no hay nada más espiritual que la existencia objetiva y concreta pero lo que es no es igual digamos que hay una energía y si la energía se llama todo espiritual aquellas religiones o escuelas filosóficas que enfatizan lo espiritual no lo están viendo no lo están recibiendo están mentalizando y resulta que si algo se aleja de lo espiritual es la mente con sus productos el cuerpo tiene funciones muy espirituales pero cuando las intelectualizas y las coquetas en clichés tú mismo te estás apartado de lo espiritual de una manera deliberada hay que tener mucho cuidado la función es mental eso en vez se desconecta al mismo cuerpo de la mente cuando el proceso mental no solamente eso si bueno y eso produce el caso de la verdad que por ejemplo cuando intelectualizas los espirituales lo ubicas en el cielo entonces por oposición colocas los materiales y los terrenos en la tierra fíjate ya empezaste haciendo una división después empiezan a clasificar los materiales resulta que el espíritu del humano lo materiales malos pero es que todos tenemos la experiencia en la materia todos somos humanos al empezar todos tenemos que pagarle al sacerdote para que nos conceda un pase y nos garantice la posibilidad de llegar al mundo del espíritu pero resulta que el mundo del espíritu es lo más aburrido que hay porque se trata de estar por toda la eternidad pesando en los pies a uno solo porque es gran dota y todo es solo por eso porque bueno no es así pero te vamos otra vez atrás quien te dijo que hay una arriba y hay una abajo el mundo es integrado esa visión plana es mental es una especulación mental lo primero es esto la mente es una herramienta úsala cuando te convenga pero no cuando no te convenga por ejemplo si quieres descubrir la realidad física del universo usa tu mente y llega a fórmulas haz tus actuaciones resuelve aspectos de movimiento físico del universo pero para cuando la mente te diga esta es la verdad absoluta y por lo tanto es la doctrina que yo voy a predicar porque en ese momento está cediendo la actitud religiosa está hablando de todo lo que existe no hay nada más que usar la mente como un cuchillo o un juego cuando viene el caso pero saber pararla y defenderla también cuando viene el caso los juicios son algo que aprendemos a hacer durante la vida nadie viene con juicios por lo tanto si queremos llegar a una actitud basal para poder entender que es la vida desde su origen tenemos que parar los juicios no queda otro por eso este tipo de imágenes y de alegorías míticas por ejemplo por eso la comprobión que se basa en mitos de imágenes es un lenguaje tan rico porque no se basa en juicios no se trata de juicios lo que hace esta imagen es evocarte una intuición y fíjate que hablando de eso me gustaría que nos pueden decir ustedes desde el punto de vista práctico vida y muerte por ejemplo también en ese aspecto por lo que comentamos también se hicieron en misiones anteriores ese Tlalocan ese lugar donde inclusive veíamos imágenes de personajes jugando cantando danzando entonces ese arraigo que hay y esta tradición que ahora es México esta festividad que se hace por ejemplo el día 2 de noviembre tanto desde Campeche donde a los ancestros nos sacan las somentas y las las libian lo que será en Pátzcuaro o aquí en Mísquip entonces esta festividad esta comunión este diálogo que hay es de llamar la atención que algo a pesar de toda la influencia y toda la representación de la iglesia católica se mantira con esa fuente que es algo que entra a esa también que es de la edad de los mexicanos pero que viene desde esa herencia de Anahuacan entonces me parece muy importante este hecho de que la muerte se ve como prácticamente en otro lugar del mundo como esa festividad o algo se ve con alegría inclusive no con esas imágenes como la cultura occidental del infierno de las armas en pena y demás acá está un espacio